No se te olvide de checar la descripción del video para más información. Yo soy todo mundo, soy Heylom, y el día de hoy estoy grabando este video mientras me hago de comer. Ahora, ¿por qué hago este video? Bueno, la cosa está en lo siguiente. Muchas personas se enteraron de los cambios de YouTube en cuanto al copyright y todo lo que eso conlleva. Resulta que estos cambios apenas tomaron efecto hace poco. Digamos que YouTube pospuso la implementación de estos cambios en cuanto al copyright. Hasta el día 3 de diciembre. Y es por eso que les traigo este video, porque ha habido muchísimas dudas con respecto a los copyrights y todo eso. Ahora la gente también va a poder ver más o menos cuánto es el ingreso de tu canal. Y tú mismo vas a poder checar tus ingresos antes de un revenue share con la network que estás asociada. En el caso, por ejemplo, yo estoy asociado con TGN. Voy a poder ver cuánto he generado con la publicidad en mi canal antes de compartirlo con TGN. Y eso da un poquito más de transparencia. Digamos que ahora ya vas a poder calcular mejor tus ganancias antes de compartirlo con la network. ¿Dónde están las tortillas? Genial, solo quedan dos tortillas. Un poco de progreso en la transparencia en YouTube, porque siempre ha sido un problema. No tenemos realmente un número exacto antes de que nosotros veamos cuánto compartimos con la network. Me gusta eso de la transparencia. En cuanto al copyright, hay dos cosas. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en canales donde tienen un video. Incluso yo mismo he subido cientos de esos videos. Bueno, no cientos, pero muchos videos. Por lo menos unos 15 o 20 de mis videos tienen el anuncio de contenido de terceros. Y eso no necesariamente quiera decir que voy a tener un copyright strike inmediatamente en mi canal. Les voy a decir que la gente lo que cree es que va a tener un strike por tener contenido de terceros cuando realmente no es así. Son dos cosas diferentes, contenido de terceros y copyright strike. La cosa es que ahora lo que pueden hacer, en vez de ponerte contenido de terceros, las personas que manejan el contenido pueden cambiar el reclamo por contenido de terceros a un copyright strike. Si bien una cosa que a todos los creadores de contenido nos afecta, es precisamente los cambios en el copyright. Porque ahora vamos a estar más propensos a tener copyright strikes. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esto? Actualmente, el sistema funciona de tal forma que un copyright strike solo se puede poner bajo circunstancias muy cabronas. Muchas personas están confundidas con esto, con este asunto. ¿Qué es un copyright strike y qué es un reclamo de contenido de terceros? Son dos cosas totalmente distintas. El reclamo por contenido de terceros te lo ponen al momento en que tú utilizas una canción o utilizas un mismo video de otra persona, que a esa persona honestamente no le molesta que lo hayas utilizado y no tiene problemas con que tú lo hayas subido. Nada más que el contenido de terceros lo que te marca es que tienes que pagar para usarlo, obviamente. Tú no tienes la licencia ni nada de eso. Por lo cual, si pones una canción de algún artista que te gusta, ese reclamo por contenido de terceros lo que hace es ponerte un anuncio en tu video y todas las ganancias que genera ese anuncio se van al artista de la canción. Por mencionar un ejemplo. Lo que usualmente pasa con este contenido de terceros es nada más eso. Que te pongan un reclamo y que aparte de todo, nada más te puedan poner un anuncio en tu video. Ahora, lo que muchos no entendieron es que las personas que te ponen contenido de terceros en tus videos, ahora lo pueden cambiar, si quisieran, por un copyright strike. ¿Esto cómo nos afecta? Si nosotros ponemos una canción, por ejemplo, de... Ay, no se me ocurre nadie. El punto es que si nosotros ponemos, por ejemplo, una canción de una persona que nos gusta y asumimos que nos van a poner el contenido de terceros, el reclamo por contenido de terceros, pero a final de cuentas, esa persona, por ejemplo, nosotros le podemos caer mal y nos puede poner un copyright strike en el canal simplemente por poner su canción en ese video en particular. Lo mismo funciona más o menos con video gameplay. Porque han estado muy estrictos últimamente con eso y eso es lo que más nos afecta a nosotros. Nos afecta porque si nosotros queremos subir un gameplay de un juego que nos gusta, el desarrollador, si no quiere, en vez de un contenido de terceros o un reclamo, nos puede poner un copyright strike en nuestra cuenta así de fácil. Si ustedes también son creadores de contenido o suben videos a YouTube o han subido alguna vez y están preocupados por este punto, sobre todo si su canal es pequeño, es posible que vayan a tener más problemas con esto porque las networks usualmente no escuchan a canales pequeños realmente y eso es algo triste hasta cierto punto. Digamos que las networks brindan apoyo a canales que estén asociados con ellos que sean un poco más grandes. Las mismas networks te pueden ayudar a solucionar un problema con el copyright, si es contenido de terceros e incluso si es un strike, pero toma un poco de tiempo y aparte es algo tedioso tener que lidiar con esas situaciones. Bueno, para resumirles, porque no los quiero aburrir con este video, si ustedes también son creadores de contenido, probablemente se estén preguntando ¿qué es lo más correcto de hacer ahorita? Y les voy a decir que, si ustedes tienen contenido de terceros marcado por canciones, no creo que haya mucho problema honestamente, pero si ustedes literalmente agarraron un video, por ejemplo, de Halo Waypoint y lo subieron a su canal, y aparte de eso te puede generar un contenido de terceros por parte de Halo Waypoint, yo creo que esa clase de videos son los primeros que van a estar dando strike. Por eso mismo dejé de subtitular los videos y subirlos tal cual al canal, no porque sea huevón, bueno aparte, pero por el contenido de terceros que te pueden marcar. Si ustedes tienen videos como esos, yo les recomendaría que los borraran o los pusieran en privados, no les recomendaría que se arriesguen. Si es por una canción, es poco probable que te den un copyright strike por tener esa canción en tu video. Si ese video, por ejemplo, ha estado en tu canal toda la vida, como en mi caso el de todos los asignatos posibles en Halo Reach, claro, tiene contenido de terceros marcado, y eso no quiere decir que me vaya a dar un strike obligatorio en ese video. A pesar de que ese video ha estado en mi canal todo este tiempo, no quiere decir que esté a salvo de un copyright strike. Lo que les estoy queriendo decir es que en algunos casos es más y menos probable que te den un copyright strike. Seguramente que tienen muchas dudas al respecto. Pero por ejemplo, los canales más grandes como lo es el canal del Rubius o PewDiePie, por dar ejemplos, esos canales en particular hablan con las compañías de juegos para que les den permiso de subir el contenido a su canal. Lo cual es muchísimo más fácil para ellos porque son personas con muchos millones de suscriptores y aparte las compañías de los videojuegos no ignoran porque saben que tanto pueden ayudar el juego como desprestigiarlo. Entonces canales más grandes como PewDiePie o el Rubius pueden y tienen el dinero para comprar incluso derechos de varias canciones. Solo estoy especulando aquí, pero digamos que comprar cierto derecho por una canción no es realmente costoso, sobre todo si lo pones en un cachito en tu video. A veces son costosos, otras veces no, pero eso ya depende mucho de lo que quieras hacer con tu contenido y de qué tan profesional seas y qué tantos ingresos y qué tantos recursos dispongas para tu propio canal. Entonces para resumir y no confundirlos más, si tú hasta el momento no has tenido problemas con strikes de copyright no creo que debas preocuparte ahora porque te pueden dar strike de copyright, etc. Si no sabes encontrar música gratis para tus videos que esté buena puedes checar varios canales en YouTube como Bye Bye Copyright que ahí te ayudan a encontrar canciones que no tengan copyright y si te gustan las puedes descargar. Incluso puedes usar mis canciones, las cuales te dejo en la descripción porque hasta ahorita no tienen copyright y están pros. Esto afecta de la misma forma a todos los queridos de contenido de YouTube en todo el mundo, no crean que solo es específico para algunos usuarios o de algunas regiones. Este cambio de YouTube es mundial y a final de cuentas está bien porque eso mantiene un poco más la originalidad en tus videos. Digo, a veces es necesario buscar otra cosa que hacer aparte de un gameplay o agarrar una canción de una persona para que llene tu video. A veces es necesario esforzarte un poco más para lograr que el contenido mejore y yo creo que este cambio es benéfico en ese aspecto. Bueno, si tienen alguna duda me pueden seguir en Facebook y en Twitter y preguntar personalmente. Digo, yo no soy nada de YouTube como para saber todos los secretos de YouTube pero digamos que si tienen una duda y se las puedo contestar déjenle en los comentarios también o en mi Facebook o en mi Twitter. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Y pues eso fue todo. Soy Hei Lombs y para el canal del Nido, hasta la próxima.